... Les invitamos a descubrir esta noche... ...la figura del arquitecto y político... ...Juís Domènech y Montaner... ...padre del modernismo catalán... ...humanista y personaje polifacético... ...que participó activamente en la vida pública catalana... ...de finales del XIX y principios del siglo XX. Su figura era representativa de la transformación... ...que Cataluña experimentó a finales del siglo XIX... ...y principios del XX... ...la industrialización, el ascenso de la burguesía... ...y las aspiraciones de autogobierno. Domènech y Montaner... ...llegó a ser diputado en las Cortes Españolas... ...desencantado de la política... ...se volcaría en su labor arquitectónica... ...que diera frutos tan relevantes... ...como el Palau de la Música... ...o el Hospital de San Pau de Barcelona... ...ambas obras fueron declaradas... ...Patrimonio de la Humanidad por la Unesco... ...al contrario que Gaudí, Domènech y Montaner... ...evoluciona su estilo hacia una ligereza... ...que se puede apreciar en sus últimos diseños. La ventilación le permitía realmente controlar... ...cuál era la temperatura que tenía dentro del edificio... ...este es un concepto que es muy moderno. El documental que les ofrecemos a continuación... ...cuenta con la participación de destacados arquitectos e historiadores... ...que nos desvelan la importancia del personaje... ...así como con los testimonios de sus descendientes... ...como su bisnieto, Lluís Domènech y Girbao. Mi bisarbuelo, Lluís Domènech y Montaner... ...fue uno de los arquitectos más importantes del modernismo... ...en la Cataluña a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Una parte del encanto de Barcelona se lo debemos a la imaginación... ...de este hombre ilustrado que ejerció una notable influencia. Su evocación nos descubre facetas poco conocidas... ...de su inquietud intelectual, artística y política. La Cataluña a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. anya se muestra... ...ge Ábalyindrires han sidomares ...a habarner todos los activos y Italia... ...se undergo ideas organizars de los comunes... ...y el siglo XX. ...ya luego esa limitingencia de ahoguere la crisis... ...!? ...y el siglo XX. ...y el siglo XX. ...y el siglo XX... ...y el siglo XX. ...y el siglo XX. Estamos en el ciudad de San Pablo, es una de las joyas del modernismo catalán, una obra de Domènech y Montaner, quizás la más importante por su volumetría, por su dimensión que hay en Europa, ha funcionado como hospital hasta mediados del año 2009 y la actividad sanitaria que se ha desarrollado en esos últimos 100 años ha dañado la estructura y ha dañado la volumetría de los edificios. El primer trabajo de la rehabilitación justamente ha sido de construir ese hospital y una vez recuperados los volúmenes originales, hacer todo el trabajo de rehabilitación para adecuar esos espacios a nuevos usos. Mi bisabuelo, Luis Domènech y Montaner, fue uno de los arquitectos más importantes del modernismo en la Cataluña a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Domènech nació en el 1849 en el seno de una familia de industriales, su padre era impresor, fue de los primeros industriales que importó maquinaria moderna, sobre todo de Alemania, y Domènech aprendió en su taller el rigor y el tipo de trabajo objetivo que se realizaba en estas técnicas de impresión y que yo creo que él aprovechó para su propia formación como arquitecto. Aunque nació en Barcelona, siempre estuvo muy vinculado a Canet Damar, localidad cercana de donde procedía su madre. Por influencia de la empresa familiar, empezó estudios de ingeniería, que abandonó para cursar arquitectura en Madrid, sede de la única escuela oficial en ese momento. A pesar de su inclinación por las materias técnicas, también estaba muy interesado en las humanidades, especialmente en la historia. Domènech era políglota, dominaba la lengua alemana que aprendió de su institutriz, lo cual le dio acceso a la literatura técnica en alemán, la mejor del momento. Domènech y Montaner, con su compañero Josep Vilaseca, participaron en un concurso promovido por la Diputación de Barcelona para reunir en un solo complejo, en una especie de universidad técnica, la serie de escuelas de artes y oficios que existían en aquel momento. Para hacer esto, viajaron por el centro de Europa y de este viaje importaron una serie de conocimientos técnicos sobre nuevos materiales, sobre procedimientos, que desde luego les influyeron profundamente en Domènech sobre todo y posibilitaron una nueva visión de la arquitectura. El contexto era de rápido desarrollo de las ciudades, los transportes, el comercio y la producción, a raíz de la revolución industrial. Las necesidades y las costumbres cambiaban y la arquitectura debía responder a ello. Tenía 29 años cuando escribió un artículo a modo de manifiesto y programa para una nueva arquitectura. Todo anuncia la aparición de una nueva era para la arquitectura, pero preciso es confesarlo. Nos falta aún un público de un gusto y de ideas afirmadas. Nos falta un público al cual la enseñanza del dibujo decorativo en las escuelas o la práctica en la apreciación de obras artísticas le den un sentimiento artístico. Hace una serie de reflexiones sobre qué tipo de arquitectura debe hacerse en aquel momento. Y después de analizar y descartar los estilos académicos miméticos, propone una síntesis de los nuevos materiales, de las nuevas funciones y una especie de nuevo estilo que sería una relectura de todo lo que la historia de la arquitectura nos ha deparado. La arquitectura moderna, hija y heredera de todas las pasadas, se levantará por encima de todas, enjollada con los tesoros de aquellas y con los de la industria y de la ciencia. El primer proyecto de importancia que realizó fue un encargo familiar. El edificio para la editorial de su tío. Su proyecto rompe con lo anterior, porque se atreve a mostrar lo que antes se escondía. En la Montaner Simón, Domenic y Montaner aportan unas novedades. Una es la propia fachada. Sustituye incluso un primer croquis que había hecho en piedra por una fachada, que es la que se construye, en ladrillo totalmente visto, cosa insólita, con unos elementos estructurales de hierro también a la vista. Y en el interior utiliza una estructura modulada de hierro como estructura industrial a la cual estamos habituados, pero que en aquel momento fue una novedad total. Por entonces contaba 30 años y ya hacía tres que era catedrático en la reciente Escuela de Arquitectura de Barcelona. Como que las cátedras más importantes, digamos, estaban ya dirigidas por arquitectos de mayor edad, él de hecho inventó una asignatura llamada Aplicación de las Ciencias Físicas a la Arquitectura. Esta asignatura no es ni más ni menos que las modernas asignaturas de instalaciones donde se enseña lo que es la calefacción, lo que es la refrigeración-ventilación, lo que es la acústica, lo que es la iluminación, todas las nuevas técnicas que hoy día aplicamos con toda naturalidad a la arquitectura, en aquel momento no se enseñaban y Domènech las sintetiza en un curso del cual además se conserva un programa original que es muy interesante. Precisamente, la Escuela de Arquitectura de Barcelona fue decisiva para salvar la ciudad del desastre cuando la iniciativa privada se vio incapaz de tirar adelante la exposición universal de 1888. En sólo un año levantaron los edificios para el certamen. La exposición universal, mito ayer, empresa risible luego, determinación lejana después, siempre tropezando con obstáculos de todo género, ha llegado a ser un hecho. Un hecho glorioso para la historia de esta región privilegiada que hace del trabajo un culto y del progreso una deidad. A Lluís Dumén Aquimuntané le correspondieron dos proyectos públicos, el café-restaurante y la reforma de la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona, conocida como Salón del Consejo de Ciento. Además, recibió el encargo privado de proyectar el Gran Hotel Internacional. Ahí tuvo la oportunidad de materializar sus reflexiones. El café-restaurante es un edificio importante por un motivo primero básico. Es un edificio a cuatro vientos. Hasta este momento, Domènech no había podido hacer nunca un edificio de esas características. Él quería romper con los esquemas neoegipcios, neoclásicos, etcétera, porque él pertenecía a una rama política que defendía el nacimiento de la Cataluña independiente y eso tenía un origen en la Edad Media. Exteriormente, el edificio efectivamente parece un castillo. Es un edificio que tiene un cierto aspecto de impenetrable. Incluso es un edificio que tiene esa idea ya de San Agustín, de la Ciudad de Dios, en la cual las cuatro torres defienden un ámbito interior. Cuando entramos en el edificio, en cambio, el edificio es un edificio muy diáfano, es un edificio muy abierto. Ese edificio mezcla muchas cosas. Mezcla el ladrillo de Toledo, mezcla el arco romano sobre la puerta principal, mezcla esas almenas de los castillos, mezcla el hierro, y el hierro está mezclado a la vez con la idea de la aguja alemana. Es decir, un edificio que mezcla muchas cosas, como cualquier buen edificio ecléctico del siglo XIX. Todo eso junto a la arquitectura nueva, a la arquitectura moderna, que esto es lo que a él le había interesado desde un primer momento, cómo conseguir una arquitectura nacional y moderna simultáneamente. Dumenac idealizaba la Cataluña medieval como su momento de máximo esplendor y autenticidad. Y apostaba por reforzar la identidad catalana del presente con los referentes del pasado. Eso lo llevó a convertirse en un experto en heráldica y en armas medievales. El símbolo, el detalle, como dicen los historiadores del arte, no es superfluo, sino que es la intensificación de la forma. Por lo tanto, Dumenac entendía que el detalle no era una cosa añadida, sino que era inherente a la propia forma. Es decir, es lo que le daba fuerza a la propia forma. Todo eso no son decoraciones como hoy entendemos la palabra decoración. Hoy entendemos la palabra decoración como incluso un insulto. La decoración es lo que se podría eliminar y el edificio quedaría igual. Dumenac no lo entendía así, como buen arquitecto del siglo XIX, que era. En un principio, Dumenac lo acabó para seguir siendo restaurante, pero inmediatamente el municipio se dio cuenta que no le hacía falta un restaurante tan grande y cambió de función. El alcalde le dice, no, es que vamos a hacer un museo de historia. Luego se convirtió en un museo de zoología. También ningún problema. El edificio es lo suficientemente arquitectura para mantener todos esos usos y seguir existiendo. El Gran Hotel Internacional fue el otro gran proyecto de Dumenac y Montané con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Nació ya como un edificio efímero, de muerte programada. Se construyó en terrenos del puerto, ganados al mar. Fue una gran aventura constructiva, un alarde de ingenio y organización. Cubrió aguas en sólo 53 días y se concluyó en 83. Es un edificio que se construyó fuera de medida. Es un edificio que no cumplía las expectativas de la propia ciudad. Es un edificio extraordinario en el sentido en que tenía una medida extraordinaria. Estaba hecho para la ocupación de unas personas extraordinaria y además usó unos métodos constructivos extraordinarios. Prosiguen activamente los trabajos para la construcción del Hotel del Paseo de Colón. Era un experimento. El experimento consistía en colocar unas vigas, unos raíles de tren en el suelo, construir unas bóvedas de cerámica entre ellos y hacer que eso trabajase como una losa de hormigón continuo, lo que hoy llamaríamos una losa, que lo que hacía es repartir el peso del edificio no en unos puntos concretos, que es lo que hacían los edificios tradicionales en aquel momento, sino repartirlos en una superficie continua y homogénea. Y eso es lo que hacía que cada centímetro cuadrado del terreno resistiese poco peso. Para agilizar las obras, usaron materiales de serie y elementos repetitivos. Las diferentes brigadas trabajaban a destajo a lo largo del edificio en tareas muy concretas y simples. Si se presentaba alguna dificultad, pasaban de largo y seguían a lo suyo. Entre turnos, Dumena con sus ayudantes hacían una ronda para solucionar estas incidencias, al mando de una brigada especial que realizaba los arreglos de emergencia. En total se aplicaron a la tarea 650 albañiles y peones, 100 carpinteros y 40 enyesadores. Todos ellos muy bien pagados. La huelga de diciembre del 87 no afectó al hotel, es curioso, afectó a todas las obras de la exposición, pero no al hotel. Siguió trabajando de día y de noche. Las dificultades que tuvieron que vencer fueron innumerables y muchas veces despertaban al señor Domenech a altas horas de la noche para preguntarle cómo se debía resolver algún inconveniente grave que había surgido. Y él, en un abrir y cerrar de ojos, reconstruyendo mentalmente la obra, contemplando el plano en el espacio, contestaba de forma precisa y se volvía a dormir. Y lo que está haciendo es, en un edificio muy largo, él parte el hotel con un eje de simetría en donde está la entrada, la recepción y los elementos comunes al hotel. El café está en un extremo y el restaurante está en el otro. Y esto lo une, no fuera, sino dentro del edificio, por una calle interior que va del café al restaurante pasando por la recepción. Y eso le permite a lo ancho de ese pasillo, de esa calle interior, colocar los salones de recepciones, donde se van a reunir los industriales que están exponiendo la exposición internacional, donde se van a hacer negocios. Con su mente organizadora, salvo el reto, hay que decir que eso no hubiera pasado si el ensanche no hubiera estado en construcción. Es decir, en ese momento, la industria de la construcción en Barcelona era una industria puntera. El gran hotel internacional podría calificarse como una construcción portentosa, recordando aquellos castillos y palacios de que nos hablaban los cuentos, hechos como por un encantamiento de seres sobrenaturales. Era el hotel más monumental de España. Ocupaba la mitad de un campo de fútbol. En el gran vestíbulo central, cubierto de claraboyas, había peluquería, estanco, camisería, dispensario de paraguas, librería y despacho de localidades. Tenía 600 habitaciones y una capacidad de 2.000 huéspedes. Las habitaciones de la planta baja están destinadas a familias. Cada una de las citadas habitaciones se compone de una sala, dormitorio espacioso, un gabinete tocador, un cuarto para baúles o para criados y retrete. Encontramos muchas cosas que tienen que ver con el café-restaurante. Las torres de los extremos, eso son torres de castillo también, las almenas de la parte alta, esos son almenas medievales. Su construcción despertó la curiosidad ciudadana y fue blanco de la prensa satírica. Barcelona se llenó de obras a raíz de la Exposición Universal de 1888. Pero esas molestias dieron como resultado la urbanización de un amplio espacio, beneficios económicos y proyección internacional. Barcelona estableció entonces un modelo a seguir para el progreso de la ciudad a través de la celebración de grandes eventos. Las múltiples obras atrajeron a muchos trabajadores y propiciaron cambios demográficos. Las duras condiciones de trabajo espolearon la conciencia obrera. La exposición significó también el impulso al modernismo en la arquitectura, un estilo que imprimió carácter a la ciudad. Y el Gran Hotel Internacional, así como se armó, se desarmó. Tenían que derribarlo 20 días después del fin de la exposición, pero los pleitos para prolongar su vida le permitieron cumplir un año. De todos los alardes que hizo, de todas las audacias que llevó a cabo Barcelona en el glorioso año de 1888, aquel fue el mayor, el más digno de no ser olvidado. Fue un acontecimiento arquitectónico de trascendencia internacional. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York se interesó por el edificio y quiso saber si en realidad se había construido en el tiempo récord de 83 días. El caso es que, 43 años más tarde, el Empire State Building fue edificado en sólo un año y 45 días, un nuevo alarde de logística. El café-restaurante y el Gran Hotel Internacional dieron gran popularidad a Dumenac, que tenía entonces 38 años. Era de estatura regular, pero con aspecto distinguido y esbelto. Hablaba poco, con una cierta timidez. Brusco en ciertas ocasiones, alguna vez irritable por su temperamento tímido, era en el fondo un corazón que se inflamaba de santa indignación por la injusticia y se fundía de ternura con la bondad. Áspero por fuera y tierno por dentro, luchador, susceptible y mordaz, erudito, hombre de acción, gran organizador y gran trabajador y a la vez muy negligente con sus propios bienes. Contradictorio, en fin, pero muy digno de admiración. Trabajador infatigable más inclinado a la tarea reposada de investigación en museos, archivos y bibliotecas o a los viajes y excursiones que a la dura y exigente de las obras entre operarios contratistas, juntas y propietarios. La Renascenza fue un movimiento novecentista en Cataluña que tiene sus raíces en el romanticismo, con su característica exaltación de la patria y las glorias del pasado. Fue una época de concienciación nacionalista, centrada en la recuperación de la lengua catalana que desde hacía 100 años no era oficial, y de todas las manifestaciones culturales propias. Luis Domènech y Montanet pertenecen a la generación de finales del siglo XIX, la última generación de la Renascenza catalana, y él es un caso bastante atípico, porque es, sobre todo, un gran arquitecto, un hombre de éxito profesional, que vincula su actividad profesional también con una notable catalanidad y con una militancia en el catalanismo. Como presidente del Ateneo barcelonés, organiza la gestión de lo que será un manifiesto a la reina regente en la que reivindica para Cataluña una consideración especial y, entre otras cosas, se plantea claramente el propio concierto económico y la descentralización de España. Vos, mejor que nadie en estos momentos, podéis juzgar hasta qué punto está obligado por el más sagrado de los deberes un pueblo como el nuestro a reclamar lo que le pertenece. Domènech era presidente de la Unión Catalanista, que es la organización que reúne la inmensa mayoría de las asociaciones catalanistas que hay por todo el país, asociaciones de tipo local, comarcal, diarios, revistas, que se reúnen en marzo del 92 aquí en la sala del Ayuntamiento de Manresa para crear, debatir y aprobar lo que será un programa, unas bases de cómo desearían que se constituyera Cataluña dentro de la monarquía española. Cataluña será soberana de su gobierno interior, por lo tanto, dictará libremente sus leyes orgánicas, se ocupará de su legislación civil, penal, mercantil y procesal, del establecimiento y recaudación de impuestos, de la acuñación de moneda y tendrá las demás atribuciones inherentes a la soberanía que no correspondan al gobierno central. Ahí aparece como el inspirador, el protagonista, eso le permitirá que pocos meses después el general Pola Vieja busque un acercamiento a Domènech para ver si se hace una confuencia entre descentralizadores españoles moderados catalanistas. Manifiesto mis ideas descentralizadoras y mi firme resolución de dar a la vida regional en todo lo que afecta a la unidad del Estado y al ejercicio de la soberanía la amplitud necesaria para que se desenvuelva sin las trabas a que hoy está sujeta. Para congraciarse, Pola Vieja mandó que el Estado se hiciera cargo del nuevo mausoleo para Jaime I, rey de la Corona de Aragón en su momento de máximo esplendor. Dumènech y Montané se encargó de ello. Para él fue una gran satisfacción rendir con su obra un homenaje a su venerado rey medieval. Eso no acaba de cuajar pero sí le da suficiente entidad y prestigio para que en 1901 cuando ante la crisis política española existente se configure una candidatura a diputados a cortes de lo que podíamos llamar la sociedad civil catalana frente a los partidos españoles del turno dinástico los conservadores y los liberales. Y la victoria de esta candidatura en 1901 implica una cierta ruptura política porque por un lado es la irrupción de los catalanistas en la política española. Aparecerán cuatro diputados elegidos nada más y nada menos en la ciudad más poblada de España en Barcelona y significa la primera derrota de las candidaturas gubernamentales españolas en todo el régimen de la restauración. Cuando Robert y Domènech y Montaner van como diputados a Madrid serán francamente bastante mal recibidos se les acusará de separatistas en ningún momento lo han sido de sectarios de reaccionarios y tendrán grandes dificultades para poderse insertar en la política española. Entonces lo convierte en un hombre muy escéptico y por lo tanto cuando aparezca dentro de su partido de la Lliga Regionalista pues un sector más partidario de tender puentes y pactar con los partidos españoles como será el sector de Prat de la Riva y Cambó él se opondrá notablemente. Había unos cuantos individuos que por ambición vanidad o inconsciencia eran capaces de comprometer el organismo que tanto amaban. Esto provoca una escisión la decepción final yo diría de Domènech de la vida política y el hecho de que se fuera marginando y sea al mismo tiempo marginado como individuo incómodo porque es de los que dice lo que piensa Luis Domènech y Montaner desaparece del mundo político catalanista cada vez más al tiempo que verdaderamente entrará en la etapa más culminante de su obra como arquitecto. Los artistas modernistas como Domènech y Montaner fueron muy populares en Cataluña. El modernismo fue uno de los periodos más brillantes del arte catalán aunque fue mucho más que un movimiento artístico ya que se extendió al ámbito político intelectual y moral. Ser modernista era una actitud vital una forma de vivir colectiva con la cual la población se sentía muy identificada. Impulsó Cataluña hacia una modernidad de corte europeo y reforzó su identidad. Cuando se estaba también formulando el modernismo en Europa en Cataluña se buscaba hacer algo distinto algo que tenía que ser moderno y a la vez autóctono porque era lógico porque los años 90 es cuando se está definiendo el catalanismo político y se buscan las raíces y realmente es esta aparente contradicción entre modernidad y sentido autóctono lo que diferencia al modernismo catalán. En esta línea Dumanac buscó recuperar los oficios artísticos de los antiguos gremios. Relacionaba la decadencia de los gremios medievales con la de las estructuras políticas y sociales de Cataluña. Domènech y Montaner consiguió reunir a su alrededor una serie de artesanos y de industriales de primerísima categoría. El modernismo catalán y otros movimientos artísticos contemporáneos en Europa apostaron fuerte por las artes aplicadas y decorativas que experimentaron en esa época un enorme desarrollo. La producción se benefició de las innovaciones técnicas que permitían formas antes imposibles de conseguir. Dumanac actuaba como criterio organizador en esa auténtica obra colectiva con el objetivo de conseguir una obra total, una armonía global. Los arquitectos realmente eran los que organizaban cómo tenía que funcionar la estructura del trabajo. Los arquitectos y los propietarios, no lo olvidemos, porque en el fondo el propietario tenía muchísimo que decir. Por descontado es un movimiento burgués, es decir, es una nueva clase social que hace de su manera de vivir un distintivo. Pero lo que es curioso es que además el modernismo fue también un estilo muy popular. Ese retorno a lo artesanal se daba también en otras sociedades industrializadas como reacción a la producción en masa. Se convirtió en un signo de distinción. Se trataba de que todos los objetos de uso cotidiano estuvieran bien diseñados y hablaran del refinamiento de sus propietarios. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX la arquitectura y las artes decorativas habían sido los estilos históricos que se iban repitiendo, repitiendo, repitiendo. Finalmente en el modernismo cierran la puerta a los estilos históricos e inspiran la naturaleza. Y esto es un campo increíble. Un ejemplo conspicuo de utilización de toda clase de artes aplicadas es este palacete urbano de Duménac y Muntané, la Casa Navas en la ciudad de Raus. Raus era entonces la segunda ciudad de Cataluña en riqueza y población. Duménac recaló en la ciudad a raíz de su amistad con un político local y dejó en ella obras importantes. La Casa Navas es un símbolo de lo que es la vivienda en Cataluña. Es decir, es tienda y casa. Primero tienda, luego casa. Todos los bajos eran una tienda. Navas y su mujer, Pepa Blasco, no tenían carruaje porque como eran modernos viajaban en tren. Entonces, es una casa que no tiene cocheras. lo que tiene la planta baja es una tienda, una tienda espectacular. La Casa Navas marca una evolución clara del lenguaje arquitectónico de Duménac y Muntané, desde la sobridad y la lógica neomedieval hasta la fantasía y creación de ambientes. El tratamiento de la luz es de una calidad extraordinaria. Dominaba mucho el uso de las claraboyas y además trabajó con un equipo de primerísima fila que era la empresa Regal Granel y compañía que había hecho la mayoría de las claraboyas del modernismo y muchísimas para Doménike y Muntaner. Eran casas muy aparatosas, muy de lucirlas todas. Era el prototipo de la modernidad. Se han mantenido con los servicios tal como estaban en origen. Es decir, que aquí puede ser una cocina como era en 1905 y unos cuartos de baño como era en 1905. Incluso las canalizaciones de la luz y del agua son las originarias. La Casa Navas es también llenada de símbolos. Aquí es un programa relacionado con la conquista de Mallorca de Jaime I que salió justamente de esta expedición de Salou a 10 kilómetros de Reus. Nacida como princesa en un cuento de hadas a la luz sonriente de los vitrales transparentes todas las bellas artes fueron invitadas y todas vinieron a traer sus presentes. Las dos viviendas en las cuales Doménike y Muntaner consiguen realmente crear un clima totalmente de viviendas son la Casa Navas y la Casa de Morera. Hay dos cosas que unifican la Casa Navas y la Casa de Morera y es la absoluta integración entre las artes aplicadas decorativas y la arquitectura y el extraordinario gusto en el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde vas, Barcelona? Espíritu catalán que has vencido la sierra y has saltado y a la verja y te vas más allá con tus casas dispersas como embriagada de tan gran libertad. Barcelona aún con tus pecados nuestra nuestra Barcelona nuestra la gran hechicera. En esta época Lluís Dumén Aquimuntané ya era un auténtico referente ciudadano. Su figura era representativa de la transformación que Cataluña experimentó a finales del siglo XIX y principios del XX. La industrialización, el ascenso de la burguesía y las aspiraciones de autogobierno. Un periodo yo creo muy brillante en la cultura europea y brillante en este sentido de síntesis de las distintas especialidades y las distintas posiciones intelectuales. Hay unidades de pensamiento que engloban pintura, música, arquitectura, pensamiento político, pensamiento social sobre todo. Siempre animado por el ideal de construir un país mejor, Dumén Aquimuntané ejerció a la vez de arquitecto, urbanista, historiador, humanista, fundador de partidos y periódicos, diseñador gráfico, ilustrador, editor y aglutinador de iniciativas culturales y políticas. Cuando aceptaba un cargo asumía la responsabilidad y la obligación de trabajar en un sentido. No era presidente o secretario solamente para cumplir los elementos reglamentarios de la burocracia, sino era para hacer una determinada transformación en aquel ambiente. Era una persona que reunía muchas condiciones para ser requerido por estas instituciones culturales y cívicas. Era primero un arquitecto en una época en que la profesión de arquitecto tenía un cierto prestigio social y por tanto ya daba una cierta garantía de estar en las esferas influyentes de la sociedad. Y luego porque era dentro de las posibilidades del momento era una persona de la mediana o alta burguesía con sentimientos o con premoniciones relativamente izquierdosas. Esto también le daba una situación de balance entre un bando y otro de los conservadores y los progresistas. Fue catedrático en la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante 45 años los 20 últimos como director entre otros muchos cargos que su alto sentido de la responsabilidad le impedía rechazar. Tomeraki Montané era realmente un hombre polifacético y entre sus actividades destacó el interés por el románico catalán. A finales del siglo XIX principios del siglo XX el arte románico no era valorado. personajes como Domènech y Montané pero no solo él sino sus profesores como Elías Rugén encontraron en el arte románico un material de estudio que les servía de distintas formas. De un lado les daba el estudio de los orígenes del pasado medieval de Cataluña y de otro les servía para poder buscar elementos ornamentales que les sirvieran para reorganizar o rehacer las artes industriales que eran incipientes en aquel momento en toda Europa. El excursionismo científico es un fenómeno de finales del siglo XIX al que Domènech se dedicó con su entrega habitual con el objetivo de dar a conocer el país y salvaguardar su patrimonio. A principios del siglo XX Domènech y Montané junto con su hijo estuvo haciendo varios viajes a distintos lugares de Cataluña catalogando el románico que aún existía tanto en la arquitectura hizo plantas de los edificios hizo descripciones muy detalladas sobre la ornamentación que había en los capiteles románicos o en las pinturas que en algunos de los edificios aún se conservaban y sobre todo utilizó un método que hoy podríamos decir que era un método científico en relación al uso por ejemplo de la cámara fotográfica. La mayoría de pinturas románicas a principios del siglo XX estaban escondidas detrás de retablos posteriores cubiertas por algunas capas de otras pinturas. Duménac hizo la primera fotografía que hoy conocemos de las pinturas de San Climenda Taúll. De hecho en la fotografía se ve perfectamente como el pantocrátor sale de detrás del retablo que había en el altar. Duménac usa la cámara fotográfica quizá de una manera muy moderna. él llamaba a su cámara a la detectiva y de hecho lo que valoraba era que la fotografía era una información objetiva. Creó una sección de fotografía en la Escuela de Arquitectos de Barcelona a donde fue a parar este fondo. Sabemos que muchas de estas iglesias se saquearon después de la guerra civil muchas piezas de arte se perdieron y algunas se restauraron con lo que la visión de Duménac de principios del siglo XX es un material inédito de las iglesias románicas tal como estaban a principios de siglo. El monasterio es un inmenso esqueleto todos se han llevado altares y rejas puertas y ventanas arcos y columnas todo cuanto era arrancable y transportable lo han quitado queda solo la osamenta del gigante. Duménac recogía toda esta información de románico catalán porque pretendía hacer una publicación sobre la historia del románico en Cataluña. De hecho, incluso siendo presidente del Ataneu hizo una conferencia con la introducción de este libro que finalmente nunca se publicó. La razón por la cual Duménac nunca publica su historia del arte románico es porque hay uno de sus alumnos que inicialmente fue uno de sus alumnos predilectos Josep Puigica de Falc a principios del siglo XX publica un arte románico en Cataluña. Hace poco este señor tan pretencioso se apropió de unos trabajos sobre arte románico en Cataluña hechos por simples alumnos de mi clase. Subrepticiamente sin permiso de sus autores ni de la escuela los sustrajo del archivo valiéndose de la buena fe de un auxiliar. Se ve traicionado por ese que había sido su alumno predilecto que usa el material de base de su libro para poder hacer una lectura que desgraciadamente para Duménac acaba siendo una lectura reconocida dentro del mundo de la historiografía del arte. Son elementos que se suman a ese malentendimiento entre estos dos personajes que formaban parte de facciones políticas distintas que habían tenido una vida política también distinta y que claramente hay uno que gana y uno que pierde. Cuando en 1905 Luis Duménac y Montaner recibió el encargo de construir una sala de conciertos y sede social para el orfeón catalán apreció enseguida el gran valor simbólico del proyecto ya que esta institución cultural estaba en la vanguardia de las reivindicaciones catalanistas. Se lanzó entonces a crear su obra más exuberante y apasionada el Palau de la Música Catalana. Yo creo que a Domènech realmente el orfeo catalán le encargó una misión imposible porque basándose en que el solar quedaba cercano a las viviendas de los cantores del orfeo en vez de coger un solar virgen en el reciente ensanche barcelonés le dieron un solar pequeño irregular Domènech se había obligado a poner la sala a seis metros por encima del nivel de la calle porque la planta baja está toda ella dedicada a servicios del propio orfeo catalán el archivo musical las salas de reuniones el bar etc. El esquema de Domènech era un esquema muy claro donde una parte correspondía a los artistas una parte correspondía a la sala una a los accesos verticales y otra a las salas de descanso entrada etc. El cliente quería que cada socio del orfeón tuviera derecho a asiento pero el gancho del propio proyecto incrementó la afiliación y Domènech tuvo que hacer malabarismos. Domènech se ve obligado a invadir la zona de escaleras y de zonas de descanso del público con la sala y esto realmente le queda un problema grave y además como el solar es un solar que el convenio de San Francisco ocupa una parte importante de esta última crujía pues le daba en la sala un bulto rarísimo que él intenta disimular con unas cerámicas de colores y tal el espacio era tan limitado que incluso encima de la sala encima de la sala dentro de la estructura que la sostiene había tres apartamentos dedicados al maestro Millet y al al bedel que vigilaba bueno que se cuidaba de la sala etc. Había váteres situados encima con el desagüe el desagüe cuando Dios sabe cómo a medio concierto se oía el perro del maestro Millet que ladraba esto era una locura funcional Domènech quiso hacer una obra en la que esos condicionantes pasaran completamente desapercibidos yo creo que Domènech tenía una obsesión por la luz natural lo cual es de las cosas mejores de su arquitectura y se imaginó una sala que fuera una linterna de luz esto tiene sus dificultades de aislamiento acústico por esto hay poquísimas salas de conciertos en el mundo que tengan alguna ventana la mayoría no tienen ninguna y él decide que las fachadas eran de cristal que en el techo habrá una lámpara importantísima que es un patio que deja entre la luz natural y esto en el solar que tenía es un casi un imposible entonces él abre un pequeño patio un patio de menos de tres metros de anchura entre el convenio y la sala y piensa que la luz entrará simétricamente por los dos lados tema de la simetría del solar está resuelto con tal talento por parte de Domènech que parece inapreciable para la gente que no sea arquitecto y es que realmente la fachada importante del Palau es más estrecha que el solar es una cosa rarísima entonces Domènech crea una fachada muy original y muy insólita que es una fachada que tiene en su eje de simetría un gran pilar no una gran puerta y entonces crea este eje de la fachada que yo llamo eje B para entendernos y entonces en el centro de una de estas grandes puertas está el eje de la sala de tal manera que uno al entrar le parece que a la entrada está en el eje de la sala cuando realmente está totalmente desplazada esto está jugado con un grandísimo talento la sala es ligeramente trapezoidal todos estos estos errores geométricos los juego con tal talento que uno no se da cuenta que cada ventana es un poco diferente o que cada anchura es un poco diferente le parece que el edificio ordenadísimo yo creo que en este sentido Domènech era un maestro la verdad es que yo que trabajé en la casa de Lleó Morera que es prácticamente realizada en los mismos años que el Palau el contraste de materiales por ejemplo es notable porque lo que allí es mármol aquí es imitación es estuco imitación mármol y lo que allí es una madera preciosa aquí es pino teñido pero realmente el dinero está muy bien empleado este suelo es de rasilla es de cerámico de hacer terrados o sea el Palau está hecho con materiales muy pobres los metros cúbicos que hay por espectador están muy por debajo de lo recomendable el público está tan apiñado tan cerca uno del otro que a pesar de esta desobediencia a los cánones la acústica del Palau es realmente muy buena y hay una cuestión muy buena en el Palau que es que el público está muy cercano al intérprete está tan apelotonado y tan superpuesto que el público está muy cercano al intérprete el escenario se mete en la sala y de todas maneras hay sí hay una cierta boca de escenario que es una obra excepcional de Pau Gargallo de su época modernista de la cual los críticos y él mismo después hablaba poco pero que es brillantísima esta alegoría de las valquirias que en aquel momento Barcelona era una ciudad bagneriana a tope y los caballos desbocados con los con las riendas de otro material porque son metálicas las lanzas de alusión al arte clásico esta idea de este fondo tan figurativo y tan importante que después cuando cayó en desgracia pues claro se criticó mucho porque detrás de los músicos hay todo exceso de figuración y una cosa impresionante es que no hay dos pilares iguales ni en la fachada ni en el interior todos los pilares son diferentes hay muchos temas recurrentes en Domènech pero desde luego está clarísimo también que hay una serie de símbolos catalanistas hay cuatro barras en muchísimos sitios que eran una una proximidad ideológica entre Domènech y el orfeo catalán el palau se hizo con muy poco dinero por lo que realmente ha sido al final naturalmente el orfeo catalán consideró que que Domènech había despilfarrado y que ellos querían una una sala muy sencilla y hasta el final tuvo problemas de cobro de honorarios créame señor Domènech que querría ponerle en mi lugar y estoy seguro que viendo como hemos visto nosotros despreciadas las órdenes y consideraciones que de palabra y por escrito le hemos transmitido tantas veces habría propiciado una ruptura violenta por el afecto que llevamos a la institución a pesar de tratarse de un edificio público conviene reducir en este caso un 20% de los honorarios que cobro a particulares confío que este último ruego no será desoído ni desatendido como tantos otros y que en la fecha indicada sin más contrariedades ni disgustos abriremos la sala con la conciencia tranquila de haber hecho lo que debíamos y aún más de lo que podíamos yo estoy convencido de cuando cuando un movimiento tiene una popularidad que arrasa y el modernismo en Cataluña sobre todo tuvo una popularidad arrasante porque la cantidad de ferreterías farmacias tiendas de tejidos que hay esparcidas por Barcelona muchas de las cuales aún quedan panaderías demuestran que fue un movimiento de una popularidad absolutamente arrasante cuando esto sucede la caída es proporcional yo creo que hubo un momento que una serie de intelectuales que yo entiendo dijeron nuestra tradición es la griega la mediterránea el orden la serenidad y no el gótico el norte de Europa los fantasmas el romanticismo esto era anatema el extremo del mal gusto yo digo que si hubiera habido dinero el palau se hubiera derribado y se hubiera hecho una sala nueva al final de su vida legó su obra más ambiciosa un hospital jardín el hospital de San Pablo se sitúa en el centro de Barcelona dentro de lo que es la trama cerda más o menos ocupa una cuadrícula de 4x4 manzanas es una superficie considerable y tiene una estructura de pabellones como se solía hacer en ese momento en el que realmente la salud iba muy vinculada al sol a la ventilación a la renovación de aire al paseo por los jardines los ocho pabellones que se encuentran en el eje central junto con el de quirófanos y el pabellón de la administración que es el que da entrada al recinto son los que él pudo construir y que siguen fielmente esta línea de construcción y tiene una característica que es la unión por el subsuelo a través de una red de túneles son pabellones ricos en cuanto a su estética sobre todo en el exterior base de cúpulas torres del agua cubiertas con cerámica vidriada la cerámica vidriada es un material muy utilizado que permite darle color y brillos que realmente otros tipos de arquitectura no utilizan se empezó realmente con una gran intención de que estuvieran los pabellones muy enriquecidos y muy decorados el dinero se va acabando y esto hace que los pabellones vayan perdiendo parte de su esplendor pero principalmente en su interior a Domenico y Montaner la ventilación le permitía realmente controlar cuál era la temperatura que tenía dentro del edificio este es un concepto que es muy muy moderno que actualmente es lo que buscamos en los edificios es el ahorro energético el aprovechamiento de los medios naturales para poder hacer funcionar los edificios Domenico y Montaner culminó la primera parte de la obra recibió entonces la medalla de oro del Ayuntamiento de Barcelona por ser autor de tres edificios galardonados con el premio anual de arquitectura tras ello se retiró de la vida pública y se dedicó a sus estudios eruditos durante 11 años españoles ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la patria no ven para ella otra salvación que libertarla los actos y el Duménac había diseñado en Canetamar el panteón familiar donde deseaba ser enterrado. Pero la coincidencia de su muerte con la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera desaconsejó un funeral con símbolos catalanistas, como estaba previsto. Se decidió entonces darle sepultura en un humilde nicho, en Barcelona. Lluís Duménac y Montané, el arquitecto poliédrico, tuvo dos tumbas para su sueño eterno. Lluís Duménac y Montané. Lluís Duménac y Montané, el arquitecto poliédrico, tuvo dos tumbas para su sueño eterno. Lluís Duménac y Montané, el arquitecto poliédrico, tuvo dos tumbas para su sueño eterno.